METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Bueno, entonces estamos en la clase de Metodología de la Investigación Científica. Ahora, ustedes han escuchado una serie de conferencias de distinta naturaleza y claro, ustedes han notado que hay diferentes tipos de investigación, diferentes maneras de investigar. Uno al final se pregunta, ¿qué es la investigación? ¿Cómo se puede clasificar las investigaciones? Esta clase más o menos trata de responder a esas preguntas para que ustedes, pues, se hagan una idea estructurada del tema. Bien, hay una infinidad de libros sobre investigación y lo curioso es que gran parte de gente que escribe sobre investigación nunca ha hecho una sola, son teóricos de la investigación. En este curso lo que hemos querido es, y vamos a seguir haciendo, es mostrar ejemplos concretos de investigación, cuáles han sido los problemas que han tenido los investigadores, cómo han encontrado algún descubrimiento y cómo han hecho sus conclusiones e incluso cómo han sustentado sus tesis. Pero, claro, como hay que tener un libro de referencia, ustedes en la Internet pueden encontrar muchos libros, a mí se me ha ocurrido poner un librito que está en la Internet, que está hecho por un científico de Australia, pero cuando vive en Indio, Rajkumar, y el libro se llama Research Methodology, que, como le señalaba, trata de formalizar los términos que es investigación, qué tipo de investigación existe. La primera idea que se nos ocurre investigar es en inglés, precisamente en este libro se señalan algunas cosas curiosas por ejemplo, hace recordar que el señor Grinnell un estudioso del tema de investigación coloca research en inglés, research re es, como ustedes saben, repetir algo research significa búsqueda de modo que en inglés research nos da claramente la idea de buscar, rebuscar, intentar, probar una cosa que denota un esfuerzo permanente por descubrir una cosa interesante o resolver un problema o inventar no es tan fácil la investigación y esto es lo que nos dice el señor Grinnell pero algunos, como Lundberg dice, es una manera, no solamente hay que buscar, rebuscar y esforzarse sino que tiene que ser un trabajo riguroso formal, verificable riguroso significa que, pues, esforzado, que tiene determinadas reglas y que puede ser verificable ¿qué significa eso? bueno, podríamos decir, ¿qué es lo que no es eso? ¿qué es lo que no significa? muchas veces vienen a mi oficina personas que dicen haber descubierto un montón de cosas me acuerdo una vez alguien que señalaba que había visto seres extraterrestres y que lo llevaron en un platillo volador y que regresó, etcétera bueno, eso realmente no se puede verificar no es verificable, eso no está en el marco de las ciencias o algunos señalan haber visto seres extraños, luminosos en fin, ustedes seguramente habrán escuchado también de personas que nos dicen que han sido testigos de algo sobrenatural que solamente ellos lo han visto y que finalmente nos tratan de convencer eso no es ciencia la ciencia, la investigación una vez que alguien tiene un resultado cualquier persona puede verificar que es cierto si no, no es ciencia por eso es que Leomberg dice conocimiento formal, riguroso y verificable que haya sido producto de una investigación no de alguien que salió del ómnibus llegando a su casa y se encontró con un ser extraterrestre o una cosa extraordinaria es muy importante que la sociedad tenga un conocimiento científico una manera científica de investigar porque la investigación científica no solamente es un asunto de los científicos sino de la cultura científica un pueblo debe tener cultura científica sin necesidad de ser científico ¿qué significa eso? que no debe creer lo que le cuentan así tan fácilmente ¿no? porque eso se puede prestar a las estafas a que uno tenga que trabajar para otros ¿no? hay por ejemplo como ustedes habrán conocido sectas que convencen a un grupo de personas de hechos sobrenaturales y a partir de ese momento las convencen para que paguen un diezmo y viven felices de esto hay centenares de sectas en el Perú que han convencido a gente bueno, está bien si se convencen y viven felices pero eso no es ciencia ciencia tiene que estar basado en la verificación de la gente Bars, en el 97, escribió algo que lo relaciona con otra característica que es una investigación sistemática para resolver un problema ¿qué significa sistemática? que sigue un protocolo que cualquier persona puede siguiendo lo que ha señalado el autor como pasos para obtener el resultado nosotros también lo podemos hacer de una manera sistemática paso a paso paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro etcétera eso es lo que quiere decir el señor en Bars bueno, también hay otros autores hay tal vez miles de personas que han definido lo que es investigación solamente paso a algunos que los he sacado del señor del trabajo del señor Hummer está Kalinger también en el 86 investigación sistemática empírica controlada de propuestas sobre relaciones entre varios fenómenos sistemática ya dijimos qué cosa es que paso a paso uno por uno el término empírico significa que tiene que ser práctico que viene de la experiencia el ser humano el ser humano tiene la capacidad de poder experimentar sentir con sus sentidos con los cinco sentidos algunos dicen que tienen seis pero bueno eso es empírico significa que puedo medir puedo tocar la temperatura etcétera puedo observar tiene que ser empírico de lo contrario es una cosa no real además tiene que ser controlada qué significa que uno puede controlar los fenómenos que queremos relacionar unos con otros qué significa esto por ejemplo yo controlo la temperatura para ver qué pasa con la presión mido la temperatura y puedo manipular para que cualquier persona haga lo mismo y obtenga los mismos resultados esto quiere decir que es controlable para relacionar varios fenómenos qué significa eso la presión es en cierta manera un fenómeno la temperatura es otro volumen es una característica de fenómenos si yo controlo uno puedo ver qué pasa con el resto en eso se basan las máquinas que nosotros usamos en la vida o sea que se descubrió determinadas formas de controlar parámetros para que una máquina o un objeto funcione de una determinada manera tienen que ser controladas pero claro no todo es controlable en la vida ¿no? hay lo que nosotros llamamos o la gente llama investigación sociológica que es la ciencia que trata de hacer una investigación sistemática confiable válida del mundo social ahí no podemos controlar las cosas en el mundo de la sociedad es muy difícil controlar algunos quieren hacerlo pero es casi imposible uno por ejemplo ¿cómo puede controlar la aspiración de las personas para comprar determinado objeto para restringirse determinados determinadas necesidades no lo podemos por esa razón es que en la sociedad hay fenómenos que finalmente son difíciles de manejar por los gobiernos ¿no es cierto? los gobiernos digamos hagamos la hipótesis que tienen buena voluntad pero no pueden controlar todos los parámetros de la sociedad tienen ellos algunas hipótesis de control y que como ustedes han podido notar han fracasado totalmente por ejemplo un ejemplo concreto cuando llegó el gobierno de Fujimori de Oyanta en el año 1911 había el problema de una mina de una futura eventual explotación minera en el norte ¿cómo se llama ese lugar? Conga ¿cierto? Conga el señor Oyanta para ser elegido fue a Conga y dio una gran frase que era como agua agua sí o no no es lo que dijo él o sea su intención hagamos la hipótesis que era sincero quería que el pueblo tuviera agua y no necesariamente oro contaminante una vez que llegó bueno después tuvo que firmar para ser elegido una famosa carta de ruta hoja perdón y que sin la cual según él sin la cual no iba a ser elegido es una hipótesis muy rara porque él no estaba seguro que esto hubiera ocurrido pero dijo no para asegurar me voy a firmar la hoja de ruta con los mineros y los grandes empresarios y finalmente la gente que ya votó por mí va a seguir votando por mí lo que sí fue cierto y voy a votar voy a tener algunos votos más firmo firmó y a partir de ese momento empezó a gobernar no con la gente que votó por él sino con la gente que votó contra él una cosa impresionante ¿no es cierto? y finalmente dijo bueno vamos a hacer conga oro sí agua no todo lo contrario y no contó con no pudo controlar el hecho de que los cajamarquinos realmente no querían que se lleve a cabo ese proyecto ahí vemos un caso de un fenómeno social incontrolable intentó controlarlo el primer ministro de esa época que era el señor Salomón ¿cómo se pide? Lerner Lerner ¿no es cierto? Lerner Lerner primer ministro él un poco con ideas socializantes digamos así fue a hablar con los cajamarquinos conversó amablemente trató pues como todo hombre de izquierda y parecía que no iba a lograr esto entonces el presidente Ollantumala designó a un militar para que controle las cosas ya de manera muy fuerte un tal general Valdés ¿no es cierto? ¿se acuerdan? que yo voy a controlar eso por la fuerza o sea que y no logró controlar no lo hizo no pudo hay una cosa impresionante el que se opuso a estas cosas lo metieron a la cárcel y de la cárcel obtuvo están en la cárcel obtuvo más votos en la última elección que candidatos que estaban libres esto es una muestra de un fenómeno social el mundo social que realmente escapa del control de los gobiernos es una cosa más compleja y nosotros menos mal no estamos en ese campo porque si no estaríamos en grandes problemas por esa razón en el año hacía buen tiempo ya ni me acuerdo cuando escribí un artículo de la república que debe estar en la internet cuyo título era economía la ciencia del fracaso así se llamaba economía la ciencia del fracaso y lo que básicamente decía en ese artículo era que los economistas que se decían ser científicos siempre explicaban por qué el ministro de economía en ejercicio estaba fracasando con sus medidas fracasa por tal razón esto le pasa etcétera no ha hecho tal esto la otra o sea siempre son campeones explicando por qué no funciona la economía o las leyes o las normas dadas por el ministerio de economía o sea que es un científico del fracaso y cuando a él de repente le confían el ministerio de economía sus colegas escriben porque él ya porque él también está fracasando o sea que los economistas están en ese grupo de la investigación sociológica económica que no es controlable muy bien ahora finalmente el señor Kummer que es el autor del libro que puse en la primera diapositiva y que ha mencionado los autores antes listados entonces hace un compendio de todas estas definiciones y él dice bueno investigación es todo lo que han dicho los autores ¿qué significa eso? que tiene que ser controlada rigurosa empírica válida y verificable y crítica crítica ¿qué quiere decir crítica? que tiene que ser capaz o sea esta investigación tiene que tener una característica tal que resista todo tipo de análisis todo tipo de críticas todo tipo de ataques de los rivales porque en investigación pues hay rivales o sea un científico o un grupo de científicos tiene determinadas teorías para explicar determinados fenómenos determinadas curvas gráficos etc y él los presenta y los los pares se llaman también los competidores se esfuerzan por bajarle su investigación por mostrar que están que esté equivocado y que son ellos los mejores y la investigación tiene que ser suficientemente poderosa como para vencer esas esos ataques les voy a contar una anécdota que corresponde a un científico peruano que de repente ustedes han escuchado egresado de la universidad de la facultad Fernando Ponce Fernando Ponce uno de la mayor ingresó a la facultad en 1966 y se fue apenas terminó incluso antes de terminar a Estados Unidos fue a Stanford en la época de Gloria donde empezó la la era de la llamada en Silicon Valley él estuvo ahí desde el inicio acá hacía investigaciones sobre energía solar entonces allá también siguió con eso y finalmente lo que él trataba de hacer es encontrar los materiales para convertir la energía solar en energía eléctrica y luego para comprender cómo funcionaba estos dispositivos tan pequeñitos microscópicos hizo su trabajo con microscopio para ver los fenómenos ya microscópicos de los materiales sólidos se entusiasmó tanto con la microscopía que finalmente él se le ocurrió que podía ver con un microscopio electrónico podía ver los átomos es una locura claro qué significa ver los átomos ver las nubecitas redondas digamos ordenadas uno tras otro en la superficie de un cristal un trabajo realmente tremendo Fernando que lo conozco muy bien porque fue compañero de mi promoción era meticuloso muy esforzado y durante según él cuatro años preparó la muestra que se le rompía o sea porque la muestra para el microscopio electrónico tiene que ser una cosa muy delgadita digamos que era difícil cuántas muestras habrá roto pero al final encontró hizo bueno no encontró sino produjo elaboró la muestra que le permitió ver los arreglos de los átomos redonditos así uno tras otro fue el primer científico en el mundo en la historia que logró una foto así de esa manera y lo presentó en un congreso estaban los científicos más importantes del hemisferio norte y del mundo en ese congreso en esa especialidad de microscopía electrónica y él presenta contento dice bueno he obtenido una imagen con el microscopio electrónico que muestra cómo están ordenados los átomos miren los redonditos son átomos la gente quedó muy asombrada pero un científico inglés que era lo que se llama la vaca sagrada en esos campos dijo no esto no puede ser usted ha cometido un error esto puede ser lo que se llama un artificio artificio es lo que se obtiene cuando funciona más la máquina cuando el programa de decovolución tiene una falla entonces aparecen cosas que aparentemente son reales pero que no son artificios entonces Fernando se sintió realmente muy abatido muy triste que le hayan bajado su su presentación y se fue pues a su cuarto un poco a llorar digamos entre comillas pero él le daba vuelta en la cabeza no es posible porque este señor me dice tal cosa y de repente ve que en su fotografía en sus imágenes había una falla o sea que el cristalito que él había preparado no era perfecto ¿qué significa que no era perfecto? estaban los átomos los redonditos así las esferitas bien alineadas bien alineadas salvo una parte de la imagen que hay como una especie de cruce como una especie de falla en los cristales que no están alineados sino que están desviadas claro todo cristal puede tener una ruptura y esa falla en la preparación de la muestra digamos así lo hizo rebotar y se fue corriendo no lo dejaron hablar pero él robó que al final de la conferencia le dieran tres minutos es raro que le aceptaran lo aceptaron y él mostró esa figura de la falla entonces le pregunta a la vaca sagrada doctor yo no me acuerdo el nombre le dice si es cierto lo que usted me dice que mis imágenes son producto de un artificio ¿cómo explicaría usted esta falla? el inglés dijo una palabra en francés touché touché ¿alguien sabe lo que significa touché? bueno lo que pasa touché es en la cuando hacen sable esa competencia de sable uno gana un punto cuando con la punta del sable le tocan alguna parte del cuerpo y en esa competencia de las olimpiadas cuando eso ocurre suena algo y entonces se llama touché tocado cuando la vaca sagrada dijo touché la gente aplaudió y Ponce se hizo famoso y su imagen fue publicada en la revista en una revista muy importante internacionalmente conocida de física notan ustedes que en este caso es producto de un trabajo controlado riguroso empírico valioso y que resiste a las críticas porque uno puede tener todo lo anterior pero que no sabe responder a las críticas esto realmente es muy muy importante para que ustedes cuando hagan un trabajo de tesis tengan en consideración esas características que su trabajo resista la crítica ahora bien los trabajos de investigación ya serios son publicados en revistas científicas internacionales de diverso nivel pero antes de publicarse los investigadores que tienen resultados van a los congresos a los simposios a los a las conferencias ellos exponen sus trabajos y sale publicado en lo que se llama los proceedings en inglés proceedings serían las memorias de los congresos tiene cierto mérito en la calificación de los científicos participar en estos congresos que aparezca su nombre e incluso hay revistas que publican los artículos completos de los trabajos presentados pero no tienen digamos así la validez la importancia que tiene ya cuando es publicado entonces para que uno va al congreso justamente va para lo que hizo Fernando Ponce para escuchar las críticas para que los colegas los padres traten de bajarle su trabajo y el versi que tiene todas las las solidez para defenderlo y al enviar a una revista ya internacional generalmente en este mundo de la investigación elevada el trabajo es sometido a un jurado anónimo que quiere decir que no se conoce el nombre pero que normalmente este jurado está compuesto por alguno de los miembros de los congresos o sea por ejemplo si aquí estuviéramos en un congreso yo estaría defendiendo un trabajo lo presento a una revista y el editor lo envía a dos de ustedes o a tres de ustedes no sé quién es pero él es de los hombros encargados de decir cuáles son las fallas y si merece o no credibilidad del trabajo por eso por eso es muy importante esta definición que hace el señor Kumar en 2014 en este libro de esas características preguntas ¿qué tipo de investigación hay? esta figura es también de la internet de Kumar si ustedes ingresan allí ponen el apellido Kumar Research Methodology van a encontrar varias cosas este es un diagrama muy importante que nos dice cómo se clasifican las investigaciones nosotros acá estamos conformados de físicos químicos matemáticos ingenieros físicos desafortunadamente no hay biólogos pero las investigaciones que hacemos no son todas de la misma naturaleza no son del mismo tipo esta es la forma cómo se clasifican las investigaciones hay tres criterios tres criterios para dividir las investigaciones o bien por la aplicación o no aplicación o bien por los objetivos de la investigación que es lo que quiere hacer o bien por la manera como se investiga lo interesante de estas cosas es que cuando ustedes lo van a investigar ni siquiera se preguntan qué cosa estoy haciendo cuál es mi tipo pero los estudiosos de la investigación se llegan a clasificar los trabajos de los investigadores o sea aquellos que no investigan los clasifican a los investigadores entonces es interesante ver de todas maneras cómo aquellos expertos en clasificar hacen su trabajo qué significa dividir los tipos de investigación con el criterio de aplicación de una manera simplista se clasifica acá como investigación pura o investigación aplicada ¿qué es la investigación pura? la investigación es aquella que se hace sin ningún entre comillas interés de obtener un beneficio monetario de bienestar de la sociedad político gobierno etcétera no no es su interés puramente de curiosidad satisfacer la curiosidad científica y el ser humano se diferencia de los restos de seres vivos que es muy curioso muy curioso de modo que aquel que hace investigación por curiosidad es un científico puro en cambio hay investigadores que quieren resolver problemas concretos que afectan a la sociedad a la familia a los enfermos ellos ya son se les clasifica se les señala como investigadores aplicados últimamente hay también una bueno así viene entonces la investigación pura la investigación aplicada que quiere resolver un problema pero hace unos 20 años surgió una nueva idea de innovación innovación ¿qué quiere decir eso? uno por ejemplo si hace investigación aplicada quiere resolver un problema aplicado que supuestamente interesa a la sociedad lo resuelve pero la gente no le presta ninguna atención él de repente inventa una máquina producto de su investigación yo quiero inventar una máquina para disminuir la la presión arterial de tanto y la gente nadie le compra entonces esa es una investigación aplicada pero que no es innovadora viene la palabra innovación innovación es realizar algo útil pero que además tiene éxito en la sociedad que es comprado por la sociedad que todo el mundo va y quiere conocer y comprar los servicios de lo que inventó etcétera ese es un innovador de modo que un investigador aplicado no es un innovador necesariamente los investigadores aplicados perdón primero los investigadores puros pues el fruto de su trabajo son publicados o es publicado en las revistas de ciencia y finalmente lo que obtienen como gran galardón son premios internacionales el mayor de los cuales más conocido es el premio nobel son científicos que hacen investigaciones no necesariamente aplicables por ejemplo el caso concretísimo y reciente es del señor Peter Hicks que en los años 60 yo me acuerdo en los años 70 cuando hice mis estudios doctorales decía el señor Peter Hicks que van a crear una teoría según el cual es necesario una partícula que da la masa al resto de partículas una cosa muy curiosa pero cómo detectarla han tenido que gastar 10 mil millones de dólares para hacer una tremenda máquina el acelerador de Ginebra para producir esa partícula y lo han hecho con éxito en el 2012 produjeron finalmente esa partícula no sé si en el 2012 que explica esta partícula por qué los cuerpos las partículas tienen masa y en el 2012 le dieron el 13 ya le dieron un premio Nobel a él y a la gente que trabajó en ese campo ¿para qué sirve la partícula de Hicks en la vida diaria? absolutamente para nada nadie se muere o vive mejor por el descubrimiento de esta partícula pero los físicos que trabajan en ese campo son súper famosos porque las sociedades del hemisferio norte viven de la curiosidad de lo extraordinario de la naturaleza y les pagan muy bien a estos científicos viven como reyes viajan congresos los tratan como los deportistas que nosotros tratamos acá los futbolistas así lo tratan a los científicos eso es investigación pura ahora bien no todo es así blanco y negro porque de la investigación pura surgen surgen cosas extraordinarias y que son aplicadas de una forma extraordinaria también por ejemplo para acelerar estas partículas los protones en este caso a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y hacerlas chocar concentrando así una gran cantidad de energía a partir de la cual van a salir estas partículas como son de Higgs para hacer esa aceleración en una circunferencia de 27 kilómetros para hacer eso necesitan construir magnetos capaces de desviar la trayectoria de los electrones y como la velocidad de estas partículas es cercana a la luz los magnetos tienen que ser superpoderosos crear campos magnéticos elevadísimos y para ello usan superconductores que se obtienen a temperaturas cercanas al cero absoluto es fenomenal es una cosa increíble bien el hecho es que estos magnetos de tal intensidad de tal capacidad ahora sirven para obtener imágenes médicas para el diagnóstico médico que se llama la resonancia magnética nuclear la resonancia magnética nuclear que permite hacer diagnóstico de enfermedades tan importantes no hubiera sido posible si no se hubiera construido estos magnetos de modo que y cuál fue por qué se construyó estos magnetos para tratar de producir estos bosones de Higgs que no sirven para nada de modo que la aplicación pura hay veces da como resultado aplicaciones no previstas puedo mencionar otras cosas también me acuerdo que en el año setenta y seis o cinco seis fue seis para hacer prácticas predoctorales en un laboratorio me enviaron a trabajar en un laboratorio que hacían lo que se llama cámara de multifilamentos ¿qué significa eso? se colocaban miles de filamentos con un potencial digamos en cada extremo de filamento y cuando pasaba una partícula a determinada altura del filamento por la diferencia de corriente que había uno deducía por qué punto pasó y como había pues miles de filamentos uno podía ver por dónde pasó una partícula entonces hacer una imagen esta cámara de multifilamentos fue inventada por un francés George Arpac justamente ahí en mi laboratorio donde yo estuve haciendo mi práctica y me contaban que el inventor George Arpac ahora estaba en Ginebra aplicando esas ese invento digamos para ver la trayectoria de las partículas que salían de esos choques bueno seguía él en la investigación básica pero años más tarde ya cuando me encontraba en Perú recibo la noticia que George Arpac recibió el premio Nobel justamente por inventar esos filamentos ¿por qué razón? porque esa cámara de filamentos servía para obtener imágenes médicas lo que pasa es que cuando uno por ejemplo ingiere una sustancia reactiva salen rayos en gama y con estas cámaras uno puede saber por dónde llegan las partículas y por lo tanto tiene imágenes o también o sea tenía aplicaciones médicas porque el premio Nobel de física generalmente se da a grandes descubrimientos mejor si es que tienen aplicaciones descubrimientos básicos que tienen aplicaciones de boke ven ustedes acá que un invento que servía para la física de partículas que nos explican el origen del universo que es investigación básica impulsa a los investigadores básicos puros a inventar para lograr su descubrimiento y estos inventos sirven para la vida digamos que los países que invierten en investigación pura al final tienen grandes ganancias porque de alguna u otra manera obtienen beneficios de los inventos de los investigadores puros para terminar en este aspecto ya les dije alguna vez que los científicos que trabajan en este campo de las partículas son miles miles y para intercambiar información estando ellos en varios países inventaron bueno uno de ellos la web la web fue invento de los físicos puros cuál fue el objetivo comunicarse entre ellos para hacer el trabajo de investigación pura y el beneficio que se obtiene de la web pues ya nadie puede dudarlo es tremendo ven ahí entonces nuevamente que la investigación pura pues da consecuencias increíbles de todas maneras aquí tenemos la división con el criterio de aplicación pura o aplicada después tenemos los criterios de los objetivos los objetivos según los objetivos puede ser descriptiva exploratoria correlacional y explicatoria aquí la cosa es un poco más más compleja ¿qué significa descriptiva investigación descriptiva? pues si es que un científico investigador antropólogo por ejemplo por ejemplo o arqueólogo digamos sospecha que hay alguna ruina arqueológica enterrada en un arenal como ocurrió con la científica Ruchadi Ruchadi un poco inspirada por algunas imágenes que tomó que se tomó por Huacho por Caral sospechó que había algo enterrado en la arena y fue hizo excavación y como su gente y descubrió la ciudad la ciudad de Caral la ciudadela de Caral y describe con todo detalle como es la ciudad de Caral etcétera es una investigación descriptiva o sea puede es una descripción ahí no hay números ya después viene ya un poco cuantitativa porque sobre esos esa publicación que ella ha hecho esa descripción de Caral ya hace mediciones hace cuánto tiempo que nació Caral en qué época tiene que ir a laboratorios ya de carbono 14 ustedes saben que si se toma una muestra de un resto de alimento o de una quena o de un hueso ese material se aplica a la técnica del carbono 14 y se calcula hace cuánto tiempo se hizo o cuánto tiempo vivió ¿por qué razón se puede hacer ese cálculo? porque en el ambiente hay un porcentaje bien permanente constante de carbono 14 todos ingerimos carbono 14 los árboles los animales todos ingieren carbono 14 en un porcentaje con el carbono normal que es el carbono 12 pero cuando uno muere cuando se le corta un árbol etcétera ya no recibe el proceso normal que tienen los seres vivos el carbono 14 comienza a desaparecer decae se convierte en nitrógeno y cuando uno mide el porcentaje que queda puede calcular la edad de esa manera se llega a que Caral tiene 5.000 años que fue un gran descubrimiento ahí ya comienza después de ser descriptivo que fue Caral ya comienza a ser cuantificación la cuantificación esto es entonces descriptiva y luego viene la correlacional ¿qué significa correlacional? es que uno tiene que ver qué relación hubo entre un fenómeno y otro fenómeno por ejemplo nuevamente se puede estar se midió se hizo una medición física y se calculó que ya no me acuerdo muy bien pero hace varios siglos que había muestras en el aire que quedaban en los bloques de hielo de Huacará o cerca que mostraban que había habido un gran fenómeno del niño en la costa del Perú y que coincidía con la desaparición o la decadencia de la cultura chimú señor de Sipán en Chiclayo entonces los arqueólogos dicen bueno la decadencia de la civilización del norte fue causada por un gran fenómeno del niño hay una correlación en física hay mucha más evidencia de los fenómenos de correlación porque ahí sí uno tiene que ver qué variables depende de qué ya lo dije en su momento presión temperatura volumen pero pueden haber otras eso se llama correlacional después hay una explicatoria bueno obviamente tú explicas por qué han sucedido las cosas cuál ha sido la razón ya lo dije en el caso anterior por ejemplo se está explicando por qué desapareció la cultura la civilización chimú después viene la exploratoria la exploratoria es más más difusa es cuando uno inicia algo nuevo que no está muy claro como una especie de trabajo pionero abre un nuevo campo de investigación y bueno vamos a revisar esto ya en palabras castellanas por las aplicaciones de los resultados por los objetivos por los modos de investigación por esos criterios se divide se clasifica el tipo de investigación ya lo dijimos por los objetivos entonces cuál es a dónde va hay descriptivo correlacional explicativo exploratorio y hay una parte que no he mencionado que se llama factibilidad o viabilidad ¿qué significa eso? cuando uno tiene un proyecto de querer investir algo que va a tener mucho necesidad de muchos recursos yo tengo que hacer un estudio preliminar para saber si gastando el dinero que con el que yo dispongo voy a lograr un resultado eso se llama estudio de factibilidad o viabilidad estudio piloto si es que haciendo ese estudio no me da resultado entonces yo no gasto el dinero un ejemplo que he vivido en este campo es un experimento que se hizo en el gran acelerador de alto flujo de Grenoble un acelerador europeo de fisión no voy a entrar en detalles pero simulé el fenómeno el experimento simulé en computadora el experimento eso se puede hacer uno simula el experimento y obtiene un resultado dice si ustedes hacen este experimento tal va a ser el resultado no van a poder analizar esta cosa de modo que mejor ni lo hagan pues van a estar por las puras bueno lo hicieron y obtuvieron lo mismo que predigen mis cálculos y bueno no hubo nada nuevo en el experimento simplemente se corroboró lo que salió de la simulación entonces se hace un estudio de factibilidad para saber si se va o no en ese camino en el campo industrial ya hay lo que se llama la planta piloto que significa ya es cosa sólida por ejemplo si los químicos quieren hacer una fábrica de un nuevo fertilizante primero hacen en el laboratorio su fertilizante y luego hacen una plantita para ver que cantidad puede salir cada mes a ver si eso es económico hacen sus cálculos y dicen bueno no esto no es económico no es factible no es viable entonces ahí no más queda muy bien lo otro ya lo dijimos hay un modo por el modo de investigar hay cuantitativo estructurado cualitativo no estructurado combinado que significa cuantitativo el nombre lo indica tiene que haber mediciones tiene que haber números tiene que haber una toda una descripción numérica con gráficos con curvas y esto es cualitativo cualitativo ya lo dije es como el descubrimiento de Caral uno va explica dice tal cosa sucedía en esas épocas pero hay combinado están las dos cosas mezcladas nuevamente en el caso de Caral después de la descripción se calcula se mide y se dice hace tanto tiempo floreció la civilización de Caral entonces ahí ustedes notan que es combinado tanto descriptivo cualitativo como cuantitativo se calcula la edad y luego viene un asunto importante de comprender que es el problema de los filósofos hay lo que se llama el racionalismo y el empirismo el racionalismo es lo que llama hace digamos que usa el hecho de que el ser humano razona ¿no? racionaliza y el empirismo se basa en el hecho que el ser humano tiene experiencias a través de sus sentidos ¿no? mucho tiempo hubo problemas allí grandes controversias hay peleas entre los filósofos pero de todas maneras lo que ha vencido es el empirismo hay que ser hay que experimentar no solamente con los sentidos porque tenemos cinco sentidos sino que el hombre ha inventado otras formas de sentir de detectar los detectores de la radiación todos los aparatos que miden presión etcétera son aparatos que sirven para extender los sentidos del ser humano y comprender lo que hay en la naturaleza claro el tema es que los seres humanos no han sido capaces de detectar algunas cosas extraordinarias como por ejemplo la masa oscura la 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 energía oscura que hasta ahora no se logra detectar se sabe que existe pero no se logra detectar de todas maneras allí hay una mezcla del racionalismo y del empirismo ustedes seguramente se acordarán de Arquímedes esa gente los griegos que eran grandes pensadores ellos pensaban pero no experimentaban no experimentaban mucho uno de ellos dijo solamente razonando que los cuerpos pesados caían más rápido que los livianos ¿no? creo que fue Arquímedes uno de ellos no me acuerdo bien esa fue la creencia que duró miles de años después de los griegos la gente estaba convencida que los cuerpos pesados caían más rápido ¿quién fue el que hizo por primera vez una experiencia? ¿ah? ¿se acuerdan? ¿quién hizo la famosa experiencia que demostró que tanto pesados como livianos caían con la misma velocidad? no puede ser que no sepan eso ¿ah? me decepciona muchachos ¿cómo? ¿cómo? fue en la torre pizza Galileo pues no sé él dejó caer un metal una bolita de metal y otro de madera me parece y abajo esperaban en qué momento caía dejó caer el metal y la maderita o no sé qué cosa y abajo esperaban cayeron a la misma velocidad al mismo tiempo demostrando que el la velocidad de los cuerpos no depende de la masa claro eso fue un experimento genial porque lo hizo de una manera simple con materiales al alcance del ser humano pero hoy en día por ejemplo si ustedes entran a la internet y ponen allí caía de cuerpos caía de cuerpos libres en el vacío van a encontrar que en Europa han hecho un trem bueno hay una tremenda un tremendo ambiente subterráneo que tiene un instrumento que le saque el aire en el vacío que es una cosa grande una habitación al vacío con bomba le sacan el aire y dejan caer una pelotita de plomo con una hoja con una pluma de ganso bebe y tanto la pelota de plomo como la pluma caen con la misma velocidad y eso ya más complejo es empírico pero allí obviamente contradice lo que racionalmente entre comillas pensaban los griegos como que ahí tiene que hacerse esa salvedad por supuesto la razón nos permite explicar cosas nos permite hacer teorías pero cualquier teoría cualquier pensamiento tiene que ser comprobado con la experiencia nada que se llame ciencia puede deshacerse de esa necesidad claro obviamente hay por supuesto los matemáticos que dicen que bueno nosotros somos especiales es cierto ellos son especiales porque crean estructuras de matemáticas que tienen determinadas normas reglas que son que se sustentan y que no corresponden necesariamente al mundo real pero ahí están felices ¿no? y muchas veces afortunadamente alguna de esas construcciones abstractas sirven para explicar la realidad material de modo que tampoco los matemáticos los matemáticos en el fondo las matemáticas en el fondo es el lenguaje de la ciencia no es que sea ciencia ciencia sino es el lenguaje de la ciencia sin la cual la ciencia pues estaría muda porque como yo explicaría sin matemáticas como yo calcularía el momento en que hay un eclipse tendría que describir un millón de palabras de modo que la matemática es una expresión de la naturaleza en algunos casos pero en otros son creaciones totalmente abstractas ok eso es lo que quería hoy explicarles y claro nosotros tenemos el encuentro científico internacional donde vienen científicos del mundo entero para explicar un poco sus descubrimientos y en este encuentro precisamente vienen personas de toda la disciplina de todos los tipos de investigación de la educación como hacer que los niños aprendan mejor de la sociología incluso hay uno que hace la psicología de la felicidad etcétera 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 realmente gratuito desde la UNI en el Teatro de la UNI el 30 de julio empieza gracias y si hay alguna pregunta adelante que nos vemos en el Teatro Gracias.